¡Suscríbete! No, este canal es del Barça Y aquí yo intento ser objetivo con el Real Madrid Y a veces digo cosas relativamente positivas Y a veces que no, y ya está, no pasa nada Y si no te gusta, pues ¿qué quieres que te diga? Esto es el spider culé, no el spider merengue Si necesitas que alguien hable bien del Madrid Pues te vas a los canales del Madrid o al chiringuito Porque aquí además, los del Barça Tenemos mucha, mucha tolerancia a la frustración Y de hecho mucha gente me ha llamado tóxico Por hablar y criticar excesivamente al Barça Con lo cual, no sé, si os pensabais Que aquí estaba una misionera católica en África No, esto no es, este es el canal del spider culé Aquí se reparten tortas a diestro y siniestro Y el que no las pueda soportar Se tiene que ir a los canales Donde hay más flow, sensiblón Que lo que se produce en este canal Que es crítica constante, espero que constructiva Que a veces evidentemente toca los cojones Evidentemente es que a nadie, es que la crítica toca los cojones Pero la crítica está hecha Siempre con el objetivo de tocarte los cojones inicialmente Pero después que pienses, analices y mejores Eso es lo que sucede con la crítica constructiva Siempre jode Lo que hay que saber es entender Que cuando te van a criticar O cuando van a decir algo que no te gusta Te va a doler inicialmente como el alcohol en una herida Pero que después cuando lo racionalices Aprenderás cosas, ajustarás cosas, mejorarás cosas Y serás un ser humano más completo El que se frustra y automáticamente le da la espalda A todo aquello que no le gusta Evidentemente nunca genera la capacidad adaptativa De poder ser un mejor ser humano Porque al final ciertos estreses son necesarios Señores, son necesarios Es necesario exponerse a la verdad The truth will prevail, motherfuckers Bueno, vamos a hablar de una frase que ha hecho Bueno, no, antes de seguir, esperar, esperar Parar el carro ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde coño vais? A ver, vamos a hacerlo de rigor Suscribiros al puto canal, ¿no? Tocar el botón rojo, suscribiros Y ya está Que he tenido muchas bajas hablando del Madrid Y en este vídeo van a caer más Ya vais a ver cómo caen más Bueno, no por eso me voy a callar Señores, yo quiero a los madridistas Recordar que yo tengo muchos amigos del Madrid Muchos Me gustaría tener menos Pero yo no elijo a mis amigos en base a los equipos que siguen Y he tenido la mala fortuna, entre comillas Porque es gente que quiero mucho Que son del puto Madrid Y entonces, bueno, pues tengo He tenido que aprender a convivir Con los madridistas Y entenderles, ¿no? Y cuando les veo llorar y sufrir Pues empatizar Aunque me jode Pues empatizo Les veo y digo La madre que le parió Está llorando ¿Ves ahí? Anímale Y dices No, pero es que el Madrid ha perdido No le animes Y todo quería animarle Va, tío Que el año que viene Pero claro Lo digo medio cruzando los dedos El año que viene el Madrid ganará la Champions Nos cojones Bueno, ya veremos Igual este año sí Bueno, Thierry Henry ha dicho varias frases Hoy la primera ha dicho Que él cree que el Liverpool ganará El Real Madrid Porque dice que es mejor equipo Bueno, perfecto Esto es la opinión de Thierry Henry Yo también quiero que gane el Liverpool Pero no las tengo todas conmigo Evidentemente es una final Y puede pasar cualquier cosa Pero evidentemente sí Claro, el deseo que tengo Innato en la cabeza Es que pierda el Liverpool Aunque luego tengo que ir a consolar O mirar a mis amigos a la cara Verles sufrir Y decir Me cago en la puta Qué putada Pero bueno Que se jodan Pero que no se jodan Pero que sí se jodan Pero que no se jodan ¿Me entendéis, no? Bueno Dicho esto Esto debe ser lo que le debe pasar a Mancuer Con su novia Que es del Real Madrid La novia debe perder Y Mancuer La debe querer consolar Pero debe pensar Coño, pero es que estoy súper contento ¿Cómo consuelo A mi novia Que si el Madrid ha perdido Si en el fondo Yo es lo que quería ¿Sabes? Como medio raro No, cariño Ya verás como El año que viene la ganaréis Y no, el año que viene No, tampoco Espero que tampoco Hay dios que lo estoy diciendo Bueno, es igual Mancuer Nada, desde aquí un abrazo A ti y a tu novia Bueno Que debe ser la bomba Tener a una novia Del Real Madrid O a un novio Del equipo contrario Así que es igual Thierry Henry Ha dicho una de estas frases Lapidarias Que quedan clavadas Y que yo creo Que van a quedar escritas En piedras Es buenísima Y además es buenísima Para los dos equipos Lo que pasa que Yo como barcelonista Me quedo con la parte que me toca Y me gusta más mi parte Que la otra Pero es curiosa Dice lo siguiente Thierry Henry Ha dicho lo siguiente En una entrevista Creo que se ha hecho Bastante viral Esta frase Es que es buenísima Y dice Que todo el mundo En Europa Teme al Real Madrid Y el Real Madrid Solo teme al Barça Es espectacular O sea Seáis del equipo que seáis Es brutal Porque si eres del Madrid Y dices No le tengo miedo al Barça Mentira Mentira Messi te metió un gol En el último minuto Y te sacó la camiseta Os metimos un 2 a 6 Os hemos metido recientemente Un 0-4 Aquí os cayó un 5-0 En vuestro campo Hace poco os cayó un 0-4 Con Mauriño Salíais Replegados En vuestro propio campo Que la gente Se piraba Al medio tiempo Del estadio Porque no quería ver más Ronaldinho Os pintó la cara Señores Hemos vivido Muchos episodios Donde el Barça Verdaderamente Ha sido el gran Azote del Real Madrid Eso no le ha quitado Al Real Madrid Ganar Champions Ojo Esa tocamienta Esa restregada Del Barça En los duelos Consecutivos Ya sé que me dirás Pero si llevabais No sé cuántos clásicos Sin ganar Ya Pero se perdían 2 a 1 En la prórroga En la Supercopa No eran Megapalizas No eran partidos De casi de humillación En cambio el Barça Si no preguntarle a Casillas Cuántas veces Ha sacado la pelota De dentro de la portería Por culpa del Barça O sea La situación En los últimos 10 años Desde Madrid Aunque no lo querías reconocer Hay un poco de Tiene que haber un poco De paranoia Porque si miras Algunos de los resultados Son un escándalo Son realmente goleas Lo mismo nos pasa a nosotros Al Barça Le pasaría Podríamos decir La siguiente frase Todo el mundo en Europa Teme al Real Madrid Y el Real Madrid Teme al Barça Y si queréis Podríamos decir Y el Barça Le teme al Bayern de Múnich Porque el 8-2 En Champions Evidentemente Genera una cicatriz Que en la Fase de grupos Nos condicionó Aunque éramos ya inferiores Ya jugamos contra el Bayern de Múnich Sabiendo que nos iban a follar vivos Porque todavía estaba muy reciente el 8-2 Y porque tenían mejor equipo que nosotros Entonces Bueno No hace falta No me da ningún rubor Reconocer Pues que el Bayern de Múnich Yo por ejemplo El Bayern de Múnich En estos momentos Hasta que no le metemos una tunda en Europa Hasta que no Nos emparejemos con ellos Y le demos una soberana paliza En alguno de los partidos Pues este 8-2 Siempre estará ahí en la retina Como Ay, 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 ay A ver si nos la vuelven a meter Bueno En el Madrid Les pasará lo mismo Uy, no, ya está Ya nunca nos van a golear 0-4 Un Barça disminuido Le mete un 0-4 A un Madrid Que puede hacer un doblete Y Courtois dice No, es casualidad Bueno, por lo que sea Pero te hemos metido 0-4 ¿No? Entonces ¿Podrás estar tranquilo siempre? No Porque sabes que quizá en cualquier momento Cuando el Barça te gana Igual no te gana por 0-1 Igual te mete 4 Porque ya te lo ha hecho repetidas veces Y en tu propio estadio Por lo tanto Evidentemente La frase de Thierry Henry Es no buena Es buenísima Y que todo el mundo Le tiene miedo al Madrid en Europa Es obvio Después de lo que ha hecho Y cómo ha ganado Las eliminatorias Es evidente que ves Que no te puedes fiar del Madrid Que el Madrid nunca está muerto Y es efectivamente Un rival Mega temible En estos momentos Porque Tanto te hace un partido De mierda Y te gana igual Como te hace un partidazo Y también te gana O sea es que al final Claro Cómo actúas ante un equipo así Evidentemente Un equipo tan desconcertante Como el Real Madrid Que ha hecho más partidos malos Que buenos Pero te los gana igual Claro Te produce un cierto temor De decir Son invencibles No se les puede ganar Porque cuando lo hacen bien Fijo que te van a ganar Y cuando lo hacen mal Casi fijo que te van a ganar Y eso Provoca canguelo Evidentemente Pero luego el decir Pero el único equipo Que le produce miedo al Madrid Es el Barça Lo tienes clarísimamente reflejado En las palabras siempre De Courtois Que siempre se acuerda del 0-4 Siempre quiere como Como borrarlo Siempre quiere como hacer Que no hubiese Que no pasó Que es una casualidad Que eso Eso no Eso fue un espejismo Eso no Claro Ahí te das cuenta Del terror Ahí te das cuenta De como hago Para que ese 0-4 La gente no lo recuerde La gente piense Que no existió Que es falso Que fue un espejismo Claro Eso es lo que le pasa a Courtois Por eso yo siempre digo Eres tontín Porque tío Eso pasó Pasó Porque el Barça Lo hizo mejor Te metieron una palizata Te metieron cuatro goles No pasa nada No pasa nada O sea Bueno Pues tú le has Has eliminado al Manchester City De una forma también bochornosa Para el Manchester City Bueno pues cada uno Tiene que aguantar Sus cosas Y no decir Ah no Es que todo es casualidad Porque entonces Si yo te digo Que lo tuyo también es casualidad ¿Qué dirá Courtois? No Lo nuestro no es casualidad Ah claro Lo del Barça Si lo tuyo no No amigo mío No Es normal Que tengáis mieditis Es normal Barcelonitis mieditis Es normal Claro que es normal Yo también la tendría Con el Barça Que sí Que habéis ganado Muchos clásicos recientemente Pero el Barça Pues es el azote Del Real Madrid En la última Los últimos 12 años Los últimos 15 Y lo tenemos en la prueba Es que vamos No os acordáis algunos Seríais muy pequeños Los planteamientos de Mauriño Mauriño salía totalmente Acojonado A jugar con el Barça Acojonado Así que bueno Esta frase de Thierry Henry Me ha encantado Me parece que es una frase Lapidaria Que explica muy bien La situación actual De los dos equipos El Madrid es un equipo Temido en Europa Por todo el mundo Y el único equipo Al que le teme El Madrid Es al Barça Ya sé Verán los madridistas No yo no le tengo miedo Al Barça No he visto la Supercopa No he visto lo que hicimos En el Camp Nou El 1-2 Que sí Que ya sabemos Ya sabemos lo que vais a decir Si sois predecibles Vais a decir que no le tenéis miedo Al Barça Porque vosotros no le tenéis miedo A nada Sois los mejores Jugáis mejor que nadie Dios os quiere Ya lo sabemos Ya entendemos Entendemos vuestros miedos Y entendemos Como intentáis camuflarlos Ya está Pero no solo nosotros Es que lo ve todo el mundo Lo que pasa es que vosotros Queréis insistir Y queréis pelearos con todo el mundo En lugar de aceptar Bueno Pues hay cosas Igual que yo tengo que aceptar Ciertas cosas del Barça Ya está No pasa nada Cada uno tiene que aceptar Su idiosincrasia Eso está así Es así No quieras no tenerla No quieras no tener fallos No quieras hacer ver Que en Madrid es perfecto Porque en Madrid no es perfecto Entre otras cosas Porque este año Se comió en casa Un 0-4 en Liga Eso no es en un equipo perfecto Señores Lo voy a dejar aquí Buenas palabras de Thierry Henry Que repito Para mí son elogios Para los dos equipos Los dos equipos salen Elogiados aquí Porque Se teme al Madrid Pero el Madrid también tiene Un talón de Aquiles Que es el Barça Y esto Thierry Henry Lo sabe muy bien Porque Thierry Henry Ha mirado a los ojos Del Real Madrid Cuando era jugador del Barça Y después del 2-6 En el Bernabéu Seguramente entendió Que había algo En esa mirada Donde el Barça Se convirtió En la criptonita Del Real Madrid Señores Lo voy a dejar aquí Sé que muchos Os vais a enfadar Me importa tres cojones Esto es el canal Del Spire Cule Prometí ser honesto Prometí decir las cosas Como las veo Y lo que no voy a hacer Es andando a cambiar El discurso Para ser un bien queda Con la gente del Real Madrid Porque no me hace falta O sea Los que son adultos Y entienden mi discurso Y aceptan que yo soy del Barça Aceptan estar aquí Y los que no Oye Pues buscaros los canales Del Real Madrid Os podéis ir de este canal Sin ningún problema Yo nunca he querido Que nadie se quede En mi canal A disgusto Eso lo tengo clarísimo Aquí tenéis que estar Los que queréis estar a gusto Y los que os gusta O los que os entretiene O los que os aporta Algo El discurso del Spire Si aquí lo único Que encontráis es Odio Rencor Malestar Mala leche Pilaros pitando Pero pitando No os quiero aquí Pero no No es que nos quiera aquí yo De chulería No te quiero aquí No, no Te lo digo como consejo de amigo No te quiero No te quiero ver sufrir En un canal Que no te va Que no te va Que te dice cosas Que no te gustan Si no lo puedes tolerar La recomendación Amigable No de chulería De amigo Es pirate Pirate Igual que te diría Si estás con una novia O estás en un trabajo O algo que te está haciendo mucho daño Pirate Señores Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de SpireCule Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Gracias por ver el video.